¡Hola amigos de Rotomotor! ¿Cómo están? ¡Gao Baeza por aquí y miren qué maravilloso Tesla les tengo el día de hoy! Se trata de un Nissan Patrol 2003, un modelo que personalmente me encanta. Este específicamente es de un amigo que hace tiempo que lo quería grabar y el otro día dije que voy a buscarlo y grabarlo porque realmente me encanta y les voy a contar un poco de la gran historia que tiene este espectacular todoterreno japonés. Bueno antes de comenzar como siempre me gustaría invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube si es que aún no lo han hecho. Para eso presten aquí abajo suscribirse y además activen la campanita para que les llegue un aviso cada vez que suba un vídeo nuevo. También visiten rutamotor.com donde van a poder encontrar no sólo la información de lanzamientos, noticias del mundo, de todas partes, sino que también van a poder contratar servicios. Por ejemplo, si andan buscando comprarse un auto nuevo, nosotros podemos con algunas herramientas ayudarlos a que conozcan las opciones que hay en el mercado. Si no saben qué quieren los podemos ayudar con algunas preguntas para saber qué les conviene más. Si quieren comprar algunos modelos también los podemos hacer en nuestra plataforma. Además, si quieren comprarse un auto nuevo los podemos ayudar con el seguro, con el financiamiento. Los podemos ayudar también comprándoles el auto usado para darles un mejor precio. También los podemos ayudar con un informe sobre el auto usado con solamente la patente. Podemos ayudarlos con la transferencia. Podemos ayudarlos con el pago. O sea, la verdad tenemos muchas, muchas herramientas súper interesantes. Pero hoy día nos convoca el test drive de este Nissan Patrol, así que vamos a conocer el Nissan Patrol 2003. Bueno, el test drive de esta semana es el Nissan Patrol. Un modelo que tiene más de 70 años en la marca y que como pueden ver es un modelo 4x4 de tamaño bastante grande. Es un modelo que es el equivalente al reconocido también Toyota Land Cruiser y que curiosamente partieron cerca de los mismos años. La primera generación... ¿Por qué le ponen escape tan ruidoso? ¿Qué le pasa a esa gente? Pero bueno. La primera generación del Nissan Patrol, Toyota me va por decir. Del Nissan Patrol comenzó el año 1951 hasta el año 1960. Después la segunda generación llegó del 1960 al 1980. La tercera del 1980 hasta el 97 aproximadamente. O sea, esa generación, si sacan la cuenta, duró casi 20 años. Después la quinta generación, la cuarta... No, 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 espérense. Me estoy adelantando. Del 80 al 89 tuvimos la tercera. Del 87 al 97, ahí está, tuvimos la cuarta generación. La quinta llegó el 97, que es esta que está aquí, y duró hasta el año 2016. Aunque por ahí parece que dicen que la siguen fabricando en alguna parte. Y la sexta generación, que es la que reemplazó a esta, se lanzó en el año 2010. Pero también estuvo ahí algunos años compartiendo con esta, que es la quinta. Esta es la generación Y61. Este es un modelo que además, la que vino después, la del 2010, se vendió como Infiniti QX70. O incluso como Nissan Pathfinder armada en Estados Unidos. Pero que mantiene siempre esta robustez, a lo mismo que le pasa con el Toyota Land Cruiser, con el Lexus LX570. En esta generación en específico, este es un Jeep del año 2003, así que está como un par de años después de que se estrenó. Esta es la versión con motor a gasolina, ya les voy a hablar un poco más de las características técnicas. Pero este es un 4x4, como pueden ver, con formas bien, bien robustas. Un largo de casi 5 metros, o sea, para la época era uno de los más grandes que había en el mercado. 4970 milímetros, si no me equivoco. Ahí vamos a dejar abajo todas las medidas. Un ancho de 1840 milímetros y un alto de 1850. O sea, es un poco más alta que ancha porque así, por supuesto, tenemos estas grandes capacidades off-road. Una distancia entre ejes de 2.900 milímetros, creo que eran. Ahí también los voy a dejar porque ya, como estuve mirando las distintas generaciones, al final eran demasiados números. Pero, siempre contando con esta forma robusta, en esta generación fue un poquito más cuadrada. Yo creo que las dos primeras generaciones del Patrol fueron como muy parecidas a un Jeep Willys, una así, bien lleva a la antigua. Después la tercera generación fue cuando llegó este cuadradito. La cuarta se puso como anchito y en esta tuvimos una mezcla de ser más deportiva. Acá podemos ver en la parte frontal unos atractivos focos, que en este caso siguen siendo, fíjense, focos de vidrio, de verdad, focos intermitentes, focos de posición, neblineros, una gran grilla. Y aquí, obviamente, el dueño le puso unos tremendos focos. Así que está listo para salir a la aventura. Un tremendo ángulo de ataque, o sea, una muy buena altura y además un buen ángulo. Y después les voy a contar un poco la parte mecánica de este, que es perfectamente uno de los mejores 4x4 del mercado. En este caso nos encontramos con unas llantas de acero de 16 pulgadas. En este caso son neumáticos 285, 75, re-16. Así que esto es perfectamente lo que yo les digo siempre, que con este tremendo perfil, lógicamente hay un neumático para suavizar un poco el manejo. En este caso son neumáticos MT, que puede que sean un poco más extremos, pero la verdad que con la suavidad de este auto probablemente no se nota. Pasos de ruedas, de plástico ensanchado, o sea, espejos retrovisores eléctricos, pero con carcasa negra, manillas negras, obviamente. La llave, que es una llave completamente análoga. Una zona vidriada gigantesca, porque aquí la verdad que no se hace ningún tipo de concesión al diseño, simplemente a la utilidad. Entonces es una zona vidriada tremenda para iluminar el habitáculo. Aquí además tenemos una tremenda parrilla, que fíjense, podemos cargar lo que se nos ocurra. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Pasos de ruedas también atrás, por supuesto. Y en la zona trasera tenemos un portalón doble en este caso. Un portalón que obviamente nos permite acceder a un enorme maletero. Se los voy a mostrar aquí. Que se abre de dos maneras. Este vehículo, de hecho, los Nissan Patrol fueron muy utilizados por ambulancias, porque tienen obviamente esta forma cuadrada. Porque pueden llegar a cualquier parte. De hecho, este modelo tiene tres correas de asientos y, como solía ser antiguamente, los pisos eran lisos. No había comunicación con el exterior. Entonces, los asientos los colocaban de esta forma y podían escamotearse poniéndolos hacia los lados. Que igualmente perdía un poco de espacio el maletero. Pero aún así tenemos un maletero de casi 810 litros, si no me equivoco. Así que, muy práctico. Y estas puertas también están pensadas, porque como tenemos el gran neumático atrás. No tiene que ser una puerta tan gigante y es fácil de abrir en ciertas condiciones. Y, por ejemplo, si queremos sacar algo más chico, podemos sacarlo solamente abriendo la puerta pequeña. Como ven, aquí tenemos el neumático repuesto colgado de atrás como debe ser. Un enganche remolque. Pero, en esta época, fíjense, los parachoques son de fierro. O sea, es una robustez total. Y, en este caso, tenemos la versión GL. Vamos a ver que es un equipamiento bastante básico. Pero había una versión GLX mucho más equipada. Y aquí tenemos las medallitas de los distintos paseos. Vamos a colocar una de ruta motor aquí. Así que, si se lo devuelvo a mi amigo con más stickers, bueno, cosas de la vida. Así que, vamos a ver el interior de este Toyota Nissan Patrol. No sé por qué es el Toyota Land Cruiser. Para mí son muy parecidas. Vamos a ver el interior. Bueno, en el interior del Nissan Patrol, aquí nos sentimos, obviamente, los que conocen la marca Nissan van a reconocer muchísimas cosas. Pero, algo que me llamaba la atención en esa época, yo desde muchos años que vengo siguiendo este modelo, es que esta versión me llamaba la atención porque no traía airbag. O sea, estamos en un auto que, en la época, claramente, era bastante caro. Porque, obviamente, era un vehículo que, por tamaño, podía competir, quizás, con modelos como la Chevrolet Tahoe. En esa época, era uno de los autos más lujosos que había en ese segmento. El Toyota Land Cruiser, que nunca llegó a Chile oficialmente. Range Rover, por ejemplo. Entonces, esta versión GL me llamaba la atención porque, evidentemente, que estaba pensada para la aventura. No tenía ningún herva que se podía explotar en un golpe adelante. Como, por ejemplo, jipeando. Pero, claro. Actualmente, parece una locura tener un vehículo familiar de tres corridas de asientos sin esos mecanismos de seguridad. Estaba disponible en otras versiones. Y recordemos que ya por los años 97, cuando se estrenó este modelo, recién estaban empezando a aparecer los airbags de manera masiva. Pero, ¿qué tenemos? Un tablero de instrumentos tremendamente análogo, simple, con un gran velocímetro. Un tacómetro también, que después les voy a contar algunas peculiaridades de este tacómetro. Este volante, que ni siquiera está recubierto en cuero. Y, de hecho, fíjense que le voy a dar contacto para que vean que apenas hay luces de chequeo y de el equipamiento que tiene. Bueno, después, Ponte Tú, nos encontramos con detalles interesantes como espacios para dejar objetos. Acá hay una radio, por supuesto, muy tradicional, que se la integraron después. Pero era una radio de un DIN, pero aquí incluso podríamos poner una radio con pantalla y dejarlo más moderno. aire acondicionado, manual, y que además tenemos salidas y con regulación para los pasajeros traseros. Caja manual de 5 velocidades, palanca para su sistema de tracción, también muy tradicional. Cenicero, miren qué lindo. Ashtray. O sea, en esa época la gente todavía fumaba dentro de los autos. Unos posavasos que son como para unas mini latitas. Y acá tenemos una gran consola donde podemos dejar muchas, muchas cositas. Acá tenemos espacio para los anteojos, luces de lectura, parasoles. Aquí tenemos toda la explicación de los sistemas de tracción a las cuatro ruedas. Alza de hidro eléctrico y, aunque no lo crean, tenemos algunas partes con zonas acolchadas. Así que me parece muy interesante. Como les digo, esta no era la versión más equipada. Si ustedes buscan por ahí en Google, había una versión de estas que venía con inserciones de madera, con doble airbag, con volante de cuero, con asientos de cuero eléctricos. Pero esta versión era una versión básica, pero pensar la aventura que no fallara nada. Así que vamos a ver el asiento trasero. Bueno, el asiento trasero de este Nissan Patrol, la verdad que se siente bien cómodo. O sea, obviamente pensemos que la tecnología para hacer asientos más ergonómicos, para hacer asientos más livianos o más delgados, en esa época no era tan elevada como la actual. Pero aún así tenemos un sillón, o sea, un asiento que parece como un sillón bien cómodo, que aún tiene tres cinturones traseros, tiene el de al medio es de dos puntos, los laterales son de tres puntos. Pero hay detalles muy importantes como este regulador para el aire acondicionado trasero, que como pueden ver tenemos cuatro velocidades, podemos acá prenderlo y apagarlo. Y tenemos salidas en el techo, en la segunda y en la tercera fila. O sea, este auto sin duda que está pensado para que vayamos por ejemplo a África, donde hay infinito sol y estemos adentro muy muy fresquito. Así que me parece excelente y se ve realmente muy amplio y muy cómodo. No voy a armar la tercera fila, no les voy a mostrar el asiento. Es más cómodo que varios de tercera fila actuales, pero creo que yo lo usaría así, con el maletero completamente disponible. Así que vamos a ver el motor y vamos a ver una vuelta a este Nissan Patrol 2003. Bueno, el motor de este espectacular 4x4, de hecho fíjense el detalle, tiene bombines para la época. Yo no sé si se lo habrán instalado porque de hecho veo aquí, no sé si tuvo una barrita, pero bueno, está un motor sucio, la verdad que hice un esfuerzo, lo lavé por fuera, pero lavar el motor aquí habría estado hasta mañana. Pero aquí tenemos uno de los corazones más tradicionales, más robustos de la marca Nissan. Y se trata de un motor de la vieja escuela, un motor bencinero 4.5 litros, 6 cilindros en línea, aspirado por supuesto en esta época, solamente tenían turbo algunos motores diésel, que entrega una potencia de 200 HP a 4400 RPM. O sea, fíjense a las pocas revoluciones que entrega esa potencia. Y un torque de 348 Nm también a 3600 RPM, que no es mucho para un motor bencinero. Además se acopla una caja manual de 5 velocidades. Había una opción de una caja automática de 4 para las versiones más equipadas. Y tiene una tracción a las cuatro ruedas de la vieja escuela. Propulsión, o sea eje rígido, o sea tracción trasera, se le conecta el eje delantero y después tiene también la caja reductora para aumentar el torque. Pero fíjense los detalles, este enorme filtro ciclónico, la robustez general, un tremendo radiador y de verdad que este modelo funciona como reloj. El dueño de este Nissan Patrol viaja por todo Chile, va con la familia y es básicamente un modelo que tiene una robustez a toda prueba. Además, bueno, como VWX4 tiene suspensión con eje rígido adelante y atrás, con espirales sí, por lo tanto es bastante más cómoda de lo que uno se imaginaría. Y Napo, la verdad que la simpleza a veces es la mejor aliada para la aventura. Así que vamos a dar una vuelta al que nos parece este Patrol 2003. Bueno, a los mandos de este Nissan Patrol, la verdad que la felicidad y la sonrisa son todo el tiempo la protagonista. De partida, caja manual, como tiene que ser un 4x4 de verdad, donde uno en las situaciones en las que esté va a tener que jugar con el embrague, con la caja reductora, con qué cambio colocar. Pero en un formato muy japonés, o sea, una caja muy precisa, buenos frenos, buena dirección. Tenemos obviamente una dirección con eje rígido delantero, un radio de giro que no es muy acotado, pero que la verdad perfectamente puede utilizarse en la ciudad y cumple mucho los estándares de un producto del año en el que estamos. O sea, no se trata de un auto que uno lo maneje y diga estoy andando arriba de un clásico. En ningún caso. Por otro lado, este motor es un motor que tiene un carácter muy, muy especial. De hecho, si miramos el tacómetro, la zona roja está en las 5200 RPM. O sea, este es un motor que tiene el torque y tiene la potencia a menos de 5000 RPM, a 4000, 3000 es donde vamos a movernos. Algo que es más bien lo que uno se esperaría de un motor turbodiesel. Entonces eso a mí, la verdad, me llama mucho la atención. Pero con toda la suavidad que uno puede imaginarse de un 6 cilindros en línea, un motor que tiene esta como sonido de torque, de agrado de manejar. A mí me encanta. Por otro lado, tiene toda la sensación de firmeza, de buena fabricación que uno esperaría de un Nissan y sobre todo de un Nissan de esta categoría. O sea, para mí el Patrol o incluso el Toyota Land Cruiser, que lo mencioné más de una vez en este video. Son vehículos que sin duda están hechos para durar, para convivir con las mayores inclemencias del tiempo, con climas hostiles, con personas hostiles al volante. O sea, no sé si ustedes han visto alguna vez en YouTube estos árabes que andan arriba de los Patrol, de los Land Cruiser, que van como a 180, que hacen trompo. O sea, es como que trataran de matarse y tratar de romper el auto y al auto les dicen, no, vamos a seguir andando, vamos a sobrevivir. Incluso este motor es un motor que a priori parece violita, pero en realidad en otros mercados le colocan turbo, biturbo. O sea, los requete contra potencian, los requete contra sacan el jugo y siguen andando. De hecho, andan por ahí unos Patrol de turbo con más de mil caballos que la verdad parecen autos de carrera con carrocería de 4x4. Además, bueno, este modelo en este caso lo estamos probando en la ciudad. Me encantaría más adelante y no descarto porque ahí tenemos por ahí algunos paseos pendientes, pero me encantaría poder hacer esta misma prueba u otro video mostrándoles las capacidades 4x4 porque así como ustedes lo ven que se mueve tranquilamente por la ciudad, este 4x4 se mueve tranquilamente. Mientras más roto el terreno, mientras más complicado, parece que se moviera igual o mejor. La potencia al principio puede no parecer mucha, pero la manera de estar conjugada su caja de cambio, sus relaciones de marcha, hace que todo esté perfectamente desarrollado. Aquí en la ingeniería japonesa, a mi gusto, estaba logrando su cúspide con un producto que además estaba hecho para durar. Porque yo creo que los conceptos han ido cambiando en toda la industria y nadie fabrica algo pensado que sea para toda la vida, pero todavía esta generación para mí fue como de las últimas donde finalmente uno podía comprárselo y tenerlo hasta que dejara de manejar. Así que espectacular, de verdad que es un honor poder haber podido probar este auto, poder traerle esta historia y quién sabe, quizás después podamos traerles más historias de este tipo de modelos. Así que muy bien, volvemos a agradecer al dueño de este Nissan Patrol y ojalá que les haya gustado este video. Bueno amigos, y eso fue esta inusual prueba de manejo de un vehículo icónico como es el Nissan Patrol. Un modelo que como les conté al principio tiene más de 70 años de historia a nivel mundial. Esta es la quinta generación que duró cerca de 20 años a la venta, que está muy bien conservado y que aunque tiene más de 270 mil kilómetros, de verdad se nota que va a poder durar 300, 500, 600 mil kilómetros más porque es una roca pensada en el trato duro, pero a la vez pensado en la comodidad de sus pasajeros. Así que bueno, espero que les haya gustado esta prueba, esperamos seguir haciendo este tipo de videos porque nos encantan y nos encanta más conocer un poco las historias de ciertos modelos icónicos aunque no hayan sido muy vendidos en nuestro país ni tampoco muy famosos acá, forman parte de la historia en este caso de Nissan, así que se las queremos seguir trayendo. Así que bueno, como siempre los dejo invitados a que se suscriban a nuestro canal, a que nos sigan en redes sociales, a que comenten el video y por supuesto si tienen algún auto entretenido, escríbanos, llámenos y nos podemos juntar para grabarlos. Así que se los dejo aquí y nos vemos pronto. Chau chau.